Hola NetoTubers, ¿cómo están? Bienvenidos a otra vez más, yo soy Neto y esto es NetoGo y en esta ocasión vamos a ver toda la información que se viene de Pokémon GO en el mes de marzo. Primero comencemos con las incursiones legendarias, del 1 al 15 de marzo tendremos a Tapu Koko, del 15 al 22 de marzo tendremos a Tornado Esterian y el tiempo que resta después aún no sabemos qué Pokémon aparecerá en las incursiones de 5 estrellas. En las mega incursiones del 1 al 15 de marzo tendremos a Mega Binazor, del 15 al 22 de marzo tendremos a Mega Lupuni y del 22 de marzo al 5 de abril tendremos a Mega Charizard Ye. Tanto Mega Binazor como Tornado Esterian, Mega Lupuni y Mega Charizard Ye pueden aparecer en su versión Shiny. En las horas destacadas tendremos los siguientes Pokémon, el 1 de marzo tendremos a Cubon con el doble de Cadamelos por transferencia, el 8 de marzo tendremos a Ezekiel con doble de Experiencia por evolución, el 15 de marzo tendremos a Growly con el doble de Polvo Estelar por captura, el 22 de marzo será Sudobudo con el doble de Experiencia por captura y el 29 de marzo será Parras con el doble de Caramelos por captura. Estos 5 Pokémon pueden salir Shiny. Todo el mes de marzo al completar los 7 sellos de investigación de campo recibiremos como recompensa un Bullpix de Alola con posibilidad de Shiny. Ahora abremos sobre los eventos, del 1 al 9 de marzo tendremos el evento de Bienvenida a los Pokémon de Alola, del 15 al 20 de marzo tendremos el evento de Festival de Colores, del 22 al 29 de marzo tendremos el evento de Selva Exuberante. Y por último los eventos, el domingo 13 de marzo tendremos el Día de la Comunidad en donde el Pokémon Anfitrión será Sandstruo de Canto y Sandstruo de Alola. Y por último, este mes de marzo también volveremos a obtener por una sola Pokémonedas el pack de eventos en el que se incluye algunos ítems y entre esos se incluye un pase de incursión remoto. Nuevamente quiero mandar un gran saludo a Pantera de Argentina y me preguntarás, oye Neto, ¿por qué siempre mandas saludos a Pantera? Bueno, porque Pantera es miembro máster del canal. Si tú también quieres ser miembro máster, bueno, puedes hacer clic en el link que te dejo en la descripción y en los comentarios también. NetoTuber, ahora ve a ver este video que está apareciendo aquí. Te va a gustar, te va a encantar, te va a servir, te va a ser de mucha ayuda, vas a ver. Y si no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo haciendo clic en el circulito que está apareciendo aquí. Nos vemos en otro video. Hasta luego NetoTuber.